Continuamos con otras informaciones. El canciller de Italia, Luigi Di Maio, confirmó ante una sesión conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores del Parlamento Italiano que su país nunca votó a favor de condenar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Di Maio se refirió a las versiones difundidas por algunos medios sobre este asunto y explicó que su país votó por una resolución que pedía eliminar los instrumentos sancionadores que se utilizan en la política exterior de los estados y de las organizaciones supranacionales. Precisó además que Italia agradece a Cuba, como a muchos otros países, por su apoyo refiriéndose a la colaboración médica cubana en territorio italiano.